Mi nombre es Luis Jesús Sánchez de Tembleque, trabajo en la CNMC, que es el regulador multisectorial de España y además la autoridad de la competencia. Y también soy secretario ejecutivo de ARIAE. Vamos a abordar la mesa que está coordinada por ARIAE sobre el acceso a la energía en el marco de la Agenda 2030 para presentar el informe ODS-7 en Iberoamérica, a alcanzar la última milla de energía asequible, segura, sostenible y moderna para todas las personas. Porque no solamente es importante el acceso a la energía, sino también su asequibilidad. Y no solamente el acceso a la electricidad, sino también al cocinado limpio. Damos las gracias a SEGIP y a los organizadores por haber invitado a ARIAE a coordinar esta mesa. Y, en primer lugar, voy a comentarles que este informe fue fruto del esfuerzo conjunto realizado por la Secretaría General Iberoamericana, SEGIP, por la Asociación Iberoamericana de Entidades Reguladoras de la Energía, ARIAE, y por la Mesa del Acceso Universal a la Energía. En este informe se ha contado con la contribución de 27 instituciones, organizaciones multilaterales, como los bancos multilaterales Fonplata, Banco Mundial, PIT, CAF, CEPAL, AECID y OLADE, y además de municipios y gobiernos regionales. A su vez también se contó con la contribución de tres presidentes, en este caso de Argentina, Ecuador y Andorra, y también con la contribución de los gobiernos de Paraguay y Perú. Bien, tenemos una hora para poder abordar este informe, que lo pueden encontrar en las páginas web de las instituciones que lo elaboraron. Y no voy a entrar en los currículos de las personas que nos acompañan para no perder tiempo, porque tienen ustedes sus currículos en la agenda interactiva. Vamos a tener primero una pequeña introducción por parte de las tres instituciones autoras del informe. Después nos van a presentar el informe, va a ser una presentación del informe, de unos 20 minutos aproximadamente. Después va a haber una valoración de ese informe y luego vamos a intentar tener un tiempo para cuestiones, para preguntas del público en general, que se pueden hacer a través del chat. Y con ello cerraremos este espacio de una hora que se nos ha concedido. Por lo tanto, en primer lugar, vamos a hacer esa introducción y vamos a dar la palabra al presidente de ARIAE, André Pepitone. Por favor, presidente, cuando quiera. Buenas tardes a todos. Buenos días para los que estamos aquí en América. Es decir que es una alegría participar en esta serie de eventos organizados por SEGIP, con la Agencia Española de Cooperación para el Desarrollo, AECID, y el Programa de Naciones Unidas para el Ambiente, y un tema tan importante para todos que es el medio ambiente. Empiezo por saludar a los compañeros de panel, en marco de SEGIP, Javier, también Eduardo, nuestro consultor, Ignacio de SEGIP. Y usted también, secretario ejecutivo, Luis Jesús. También extiendo mi saludo a Rebeca Crispán, que desde hace tantos años ha asumido su papel y ahora inicia otro reto como secretaria general de la Conferencia de Naciones Unidas de Comercio y Desarrollo. Deseándole mucho éxito en su nueva trayectoria. Sabemos que retos complejos no siempre exigen soluciones complejas. A la vez, es esencial reconocer que la cooperación técnica y el multilateralismo pueden servir como atajos importantes para buscar soluciones innovadoras y fomentar el desarrollo regional conjunto, buscando una perspectiva más inclusiva y más colaborativa. ARIAE, en colaboración con SEGIP y con MAMO, han trabajado juntas en una acción que ha tenido por objetivo conocer la realidad de los países de la región sobre el tema del acceso universal a la energía. Este gran estudio sobre la situación de la región iberoamericana en relación a las metas de desarrollo de Naciones Unidas, en relación a la Agenda 2030, ha tenido la colaboración de 27 entidades, entre organizaciones supranacionales, municipios y gobiernos de países iberoamericanos. Esa colaboración nos permite tener mayor intercambio de datos y también ayudas importantes para tomar decisiones en el futuro. Y toda esa acción, todo este trabajo, ha tenido por origen el memorándum de entendimiento que hemos firmado en Brasil, en Brasilia, en el Palacio de Camaraty, y SEGIP en 2019 también. En ese sentido, diré que hemos recogido diferentes informaciones y hemos tomado medidas minuciosas tomadas por gobiernos desde políticas de reglamentación en el acceso universal a la energía. Hemos tenido también una atención especial sobre el impacto de la pandemia del COVID-19 directa e indirectamente, los resultados han sido recogidos durante este periodo histórico. Entonces, me alegro mucho de esta iniciativa de naturaleza colaborativa entre todos los socios aquí presentes, y esto será siempre la esencia de ARIAE. ARIAE. Iberoamérica ha llegado a un nivel de cobertura del 98% en el acceso universal a la energía. Es importante, 98%. Nuestra prioridad ahora y nuestro empeño va a ser recorrer la última milla, es decir, garantizar el acceso a más o menos 12 millones de personas que todavía no disponen de este servicio que es esencial. Y vamos a intervenir con líneas que son las de Naciones Unidas, que son universalidad, sostenibilidad medioambiental, económica y también social y diversidad, por otro lado. Ante eso, afirmo que en el ámbito del acceso a la energía, los grandes retos para los próximos años van a ser recorrer esta última milla y allá del acceso básico, garantizar el aprovisionamiento del servicio público, una fiabilidad de acceso, sustituir las cocinas de biomasa e innovar en las formas y maneras de acceso a la energía. Estos retos son importantes, nuestra voluntad de garantizar el acceso a la energía a todos es infinitamente más importante que los retos. No descansaremos hasta no alcanzar el 100% de la población iberoamericana. Me alegra mucho participar en una iniciativa tan importante para intercambiar experiencias como esta semana medioambiental. ARIAE conmemora este año sus 20 años de existencia y se su 30º aniversario en las cumbres iberoamericanas. Iniciativas como estas refuerzan la cooperación internacional o regional y la inclusión social también y su desarrollo. Nos hace también perseguir condiciones más sólidas para el desarrollo del sector eléctrico con reglamentación, cooperación técnica, fiscalización eficiente y para terminar optimización de procesos con transparencia, previsibilidad y seguridad jurídica. Seguimos juntos e unidos para el desarrollo de nuestra región y por el bienestar de nuestros pueblos. Deseo a todos una provechosa semana de trabajo para que en el futuro y próximamente podamos celebrar nuestros resultados y nuestros éxitos de forma presencial estando todos unidos en una sala de debate. Muchas gracias y buen evento. Muchas gracias, André Pepitone, presidente de ARIAE. Muchas gracias. Ahora pasamos a otra de las instituciones que han colaborado en este informe como es CEGIP y vamos a dar la palabra a Marcos Acle que es gerente de cooperación para el cono sur de CEGIP. Adelante Marcos, cuando quieras. Buenos días, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Es un honor saludar a todos los participantes en nombre de las autoridades de CEGIP tanto en Madrid, nuestra sede, como nuestras oficinas subregionales. En particular, como mencionaba el presidente Pepitone, nuestra saliente secretaria general iberoamericana quien junto a la ANEL y a la ARIAE ha sido una líder indiscutible en este tema. Pero también quien hoy está en función es el embajador Marcos Pintagama y la secretaria para la cooperación María Andrea Albán así como nuestro director regional, quienes ustedes conocen muy bien, Alejo Ramírez. Es un placer compartir esta mesa en particular el honor con el gobierno de España en sentido amplio, representado aquí por Luis Jesús ya sea por la Comisión Nacional de Mercados y Competencias sino también en tu liderazgo en la ARIAE que siempre nos andás sentando a todos en la mesa y promoviendo este tema. agradecerte por de nuevo llevar esta conversación así también como a Javier Mazorra de la AMAUE presidente Pepitone por todo el liderazgo a lo largo de este proceso de cooperación interinstitucional que ha promovido junto a la secretaria Greenspan y por supuesto que no me voy a extender en lo técnico porque para eso hoy estamos presentando a Eduardo Sánchez Jacobi y al profesor Ignacio Pérez Arriaga que nos van a contar de los aspectos técnicos. Yo simplemente quiero dar un contexto para las personas que no conocen a la CEGIP que no conocen lo iberoamericano decirles que somos un organismo intergubernamental pero que nucleamos una serie de reuniones ministeriales no solo en la cumbre de presidentes entre esas reuniones ministeriales están las reuniones de ministros y ministras de ambiente y desde 2015 tenemos el mandato muy específico de promover esta agenda de desarrollo sostenible que mencionaba el presidente y que lo llevamos como una bandera no solo en su dimensión social, económica por supuesto sino en la ambiental pero no solo en el qué que creo que está claro en esta semana medioambiental iberoamericana que se trabaja fuertemente en los aspectos de sostenibilidad ambiental sino en el cómo la agenda de desarrollo sostenible marca un nuevo paradigma del desarrollo en el cual tenemos que estar fortaleciendo las alianzas el desarrollo se financia a través de métodos innovadores que nos tienen que encontrar juntos y esta semana iberoamericana semana medioambiental iberoamericana que nace de la mano de agencias de Naciones Unidas de lo iberoamericano con el apoyo del gobierno de España y un montón de entidades de carácter diverso es una muestra de eso pero este estudio que ahora van a presentar en detalle van a presentar en detalle nuestros colegas es otra muestra de lo que está haciendo CEGIP que es reunir en la misma mesa a diferentes actores del desarrollo al mismo nivel de importancia ya no es una discusión solo de gobiernos centrales sino que todas las voces tienen que ser escuchadas y por eso esta alianza con la ARIAE es tan importante y es tan importante que hayan participado desde presidentes jefes de estado presidentes de organismos internacionales agencias reguladoras gobiernos locales entidades de la sociedad civil y en esto último que me quedó al final pero no es menos importante también quiero hacer una pausa la alianza con ARIAE y con los gobiernos de la región fue tan importante como la alianza como la mesa de acceso universal a la energía porque son los que verdaderamente saben de esto y representan a la academia y al sector civil en sentido amplio y organizado así que sin más quería dejar esta reflexión de cómo estamos proponiendo llevar adelante este tipo de conversaciones remarcar su importancia desearles lo mejor en el debate técnico que se va a armar a partir de la presentación y bueno cuentan con la CEGIP y el marco institucional que tratamos de proporcionar en todos estos ámbitos muchas gracias muchas gracias Marcos muchísimas gracias y bueno me ha dejado la pelota votando entonces ahora le toca la palabra a la secretaria de MAUE Javier Mazorra por favor buenas tardes a todos buenos días en América muchas gracias Luis Jesús y la verdad que es un placer a veces ser el último en este tipo de presentaciones sobre todo cuando te presenten personas tan importantes y con tanto conocimiento como don André y Marcos porque le dejan a uno poco que decir porque ya han resaltado todo lo importante a mí también me gustaría agradecer a la semana medioambiental y a sus organizadores la invitación para participar en este acto y agradecer tanto a ARIAE como a CEGIP la gran colaboración que hemos tenido en estos últimos meses con la mesa de acceso universal a la energía para la redacción de este informe simplemente me gustaría destacar como ya destacó Marcos hace un momento que la mesa final es un espacio de colaboración multiactor donde nos hemos reunido empresas privadas como acciona.org trama medioambiental o Vaya Energy la academia como el centro de innovación en tecnologías para la Universidad Politécnica de Madrid el IIT de la Universidad de Comillas ONGs como Energías Sin Fronteras y Plan Internacional y fundaciones universitarias como la Fundación de Ingenieros Icaí con un objetivo claro contribuir desde los diversos ámbitos a mejorar los niveles de acceso universal a la energía en las distintas partes del mundo y obviamente por nuestra relación extensa como organizaciones españolas con América Latina y el Caribe y este informe no deja ser un ejemplo de lo que la mesa considera que es su visión compartida o el punto base de lo que debe ser el acceso universal a la energía que es una responsabilidad de todos los actores de la sociedad se debe considerar un derecho humano es fundamental para el alcance del resto de los objetivos de desarrollo sostenible y que para ello debemos considerar sus tres pilares siempre pilares medioambientales económicos y sociales pero que para está demostrado que para alcanzar esta última milla no lo podemos hacer tal cual lo venimos haciendo en los últimos 15 años aunque los avances han sido muy buenos sino que debemos innovar y buscar nuevos métodos y nuevas aproximaciones para resolver este problema obviamente en sus dos vertientes el acceso a la electricidad y el acceso a energía limpia para cocinado y calentado por último quería agradecer de nuevo a Sejir y Aria de la colaboración que hemos tenido ha sido un placer realizar este trabajo y darnos la oportunidad a MAUE de contribuir a tan importante documento gracias a todos y que disfruten ahora de los grandes expertos que nos van a anticipar los contenidos del informe muchas gracias Javier la verdad es que las tres instituciones tanto Sejir MAUE y Ariae tuvimos a un consultor de lujo un dracter un dracter un redactor de lujo que fue Eduardo Sánchez Jacob que es quien realmente pues coordinó un poco pues las opiniones o de alguna forma centralizó las opiniones que iban vertiendo pero es que él también tiene una experiencia enorme en todos los temas de acceso a la energía y también fundamentalmente respecto a Iberoamérica Eduardo cuando quieras tienes la palabra no sé si vas a hacer una presentación también Sí buenas tardes es un honor estar con ustedes hoy como bien han dicho esto es una obra colaborativa yo solo participé en la digamos armonización de los contenidos y darle forma y por tanto soy portavoz pero no autor de la obra que es hecha por muchas manos voy a compartir una breve presentación al final tienen los enlaces a esta publicación en las tres instituciones que han participado donde y donde lo pueden encontrar muy brevemente porque tenemos solo 15-20 minutos para hacer la presentación repasaremos cuál es el problema de acceso a la energía dentro de la agenda 2030 y el ODS7 cuál es la situación del acceso en Iberoamérica qué sucedió durante el COVID y qué puede suceder en los planes de recuperación post-COVID cuáles son los grandes desafíos para los próximos años cómo trabajando juntos se puede conseguir mucho más y cómo el acceso a la energía tiene que ser una obra colectiva en alianza y cuál puede ser la agenda para los últimos años y por último algunas recomendaciones ligadas a las cuestiones de innovación aunque la mayoría de ustedes ya lo sabrán el ODS7 trata de garantizar el acceso a la energía asequible y segura para todas las personas en el 2030 y tiene cinco metas que de alguna forma tienen que estar coordinadas la primera es el de acceso a servicios de energía asequible fiables y modernas la segunda es aumentar la proporción de energías renovables y esto es importante porque el acceso a las personas que todavía no lo tienen debería hacerse con energías renovables y no con combustibles fósiles o con digamos otras fuentes que generan residuos y no son renovables importante aumentar la tasa de eficiencia aquí hay un gran margen de mejora en general la provisión de servicios energéticos no se hace con una gran eficiencia y no se trata de dar más energía sino de utilizarla mejor aumentar la cooperación internacional y creo que esta publicación es un buen ejemplo de esta cooperación internacional y por último ampliar la infraestructura y mejorar la tecnología y en parte también esta publicación quiere contribuir hasta intercambio de experiencias de conocimiento y de infraestructuras creo que a nadie se le escapa que el ODS 7 de energía está relacionado con todos los otros ODS no es posible un desarrollo humano que elimine la pobreza que acabe con el hambre que provea de educación de salud de equidad entre hombres y mujeres sin energía igualmente no es posible un crecimiento económico sostenible sin energía para la industria para los servicios básicos para las viviendas y la energía es la principal o una de las principales causantes de gases de efecto invernadero y por tanto de la crisis climática que padecemos es fundamental entonces abordar la energía desde la perspectiva medioambiental por el cambio climático pero también por la contaminación atmosférica que como veremos es muy importante especialmente cuando hablamos de cocinado cuando vemos la situación de acceso a la energía en América Latina la visión global es que en los últimos 10 años ha habido un progreso muy importante y se ha pasado del 93% del acceso al 98% en muy poco tiempo sin embargo cuando repasamos estos datos con un poquito más de detenimiento vemos que la situación no es tan positiva por una parte los datos que proporcionan los gobiernos son creo un poco optimistas porque cuando se baraja con otras fuentes pues los datos son mucho mayores en algunos países incluso dicen que ya hay más de 10 millones de personas sin acceso como en México pero la forma de contabilizar muchas veces es que cuando la red llega a una comunidad será por hecho que todos los habitantes de la comunidad tienen acceso cuando no es así aun así en las mejores de las circunstancias habría más de 10 millones de personas sin acceso con muy grandes diferencias entre países hay países que están bueno teniendo en cuenta Iberoamérica pues los países europeos si ya han alcanzado el 100% prácticamente sin embargo en otros países pues las tasas de electrificación son mucho más bajas también se destaca una enorme diferencia entre el ámbito urbano donde la electrificación está entre el 99-100% con el ámbito rural donde de media solo se ha alcanzado el 87% y en los países con mayores déficits este acceso puede ser del 70 o 80 también hay grandes diferencias en las zonas donde llega la red eléctrica nacional o donde no llega y de hecho el gran reto es las zonas donde no llega y también es interesante ver que en muchos países ha habido un proceso de estancamiento que lo veremos en la siguiente diapositiva como conclusión aunque todavía quedan 10 años para el plazo de conseguir el ODS-7 no es evidente que se vaya a llegar si no se incorporan cambios importantes en todos los niveles y esto es lo que vamos a ver a continuación con un poco más de detalle y el gran reto es la última milla o estas personas que están alejadas de las redes eléctricas nacionales en esta transparencia pueden ver lo que les citaba del concepto de estancamiento esta es la representación del nivel de acceso de un país donde se ve que prácticamente desde el 2010 no se ha modificado el porcentaje de población que tenía acceso falta un 1% y se mantiene ese 1% incluso en términos poblacionales el número de personas aumenta porque aunque se mantiene el porcentaje la población crece y este efecto de estancamiento es lo que tenemos que evitar un mandato claro de los ODS de los objetivos de desarrollo sostenibles no dejará nadie atrás por tanto nadie se puede conformar con el 99% sino que hay que ir a por el 100% en la cobertura absoluta cuando hablamos aquí tienen la representación por países de la cobertura de electricidad del 2010 2018 y 2019 últimos años sobre los que había datos y pueden ver la diferencia tanto en términos relativos por ejemplo en Bolivia no se llega al 90% o en Honduras están el 85% como en términos absolutos donde en países con altas coberturas como Colombia o Brasil sigue habiendo grandes bolsas de población sin acceso de la cobertura pasando al otro objetivo del ODS 7 que es el acceso a cocinado limpio a servicios modernos de cocina la situación global en Iberoamérica es que hay un 12% de población sin acceso lo que equivale aproximadamente a 70 millones de personas igualmente cuando vemos los datos con detalle vemos que estos datos son contradictorios y otras fuentes dicen que hay 130 millones de personas sin acceso a cocinado limpio posiblemente porque perdón porque no basta con que haya una fuente de cocinado limpio en el hogar sino que todas las fuentes deben ser limpias para que no causen problemas de salud es muy significativo que en ningún país de América se ha llegado al 100% a diferencia de lo que pasa con la electrificación y que varios países están por debajo del 70% es también muy importante que esta falta de cobertura tiene un enorme impacto en salud derivado de la contaminación en los hogares por leña y por carbón vegetal que se usa incluso a veces por queroseno también es destacado en algunas zonas con bajo tasa de sostenibilidad forestal la deforestación que se está produciendo en general todos los problemas asociados al cocinado limpio afectan más a las mujeres porque por problemas de género el cocinado es una tarea que realiza básicamente las mujeres y las niñas también es muy destacable que en América Latina cuando se sustituye la biomasa por otro combustible más limpio se suele utilizar el gas licuado de petróleo que efectivamente es un recurso limpio pero no es renovable ni sostenible contradiciendo en parte la meta 2 de los ODS y también sorprende que en América la poca utilización de la electricidad para cocinar solo un 3% de los hogares cocinan con electricidad cuando por ejemplo en España es de un 70% lo que indica que puede haber un potencial grande de ampliación de la electricidad para cocinar también destaca que en la mayoría de los países se utilizan varias tecnologías en el proceso de apilamiento o stacking que es común en la transición al cocinado limpio y que en muchos hogares incluso países el consumo de energía para cocinar es uno de los grandes demandantes de energía se utiliza muchísima más energía para cocinar por ejemplo que para la electricidad en la mayoría de los países y si en la parte de electricidad estábamos digamos con dudas de si se va a alcanzar o no el ODS 7 en 2030 en el ámbito de la electricidad del cocinado limpio es claro que no se va a conseguir salvo que haya un giro importante en las políticas que hay hasta ahora y el gran reto no es la última milla sino muchas veces una milla mucho más próxima o sea en la mayoría de las ciudades de América Latina donde hay otros recursos se sigue cocinando con leña por un problema de asequibilidad aquí tienen los datos que no me voy a entretener porque lo pueden ver en el documento y paso rápidamente a la cuestión del COVID obviamente habiendo realizado el informe durante el año 2020 era inevitable que abordáramos esta cuestión y las conclusiones son que en un entorno de crisis el acceso universal a la energía se vuelve crítico para aliviar digamos las penurias que generan la crisis y garantizar la provisión de servicios y que en el sector eléctrico ha habido una muy buena respuesta por parte de los reguladores los gobiernos y de las empresas tomando medidas rápidamente para evitar los cortes para facilitar los pagos para garantizar acceso a los servicios básicos o para ampliar los bonos sociales cuando estos ya existían y ahora lo que se trataría es de prepararse para la recuperación el impacto de la crisis ha sido muy grande en términos de pobreza desempleo el consumo de energía también ha bajado mucho y el sector energético ha sido muy afectado por digamos los recursos energéticos que no ha vendido incluso también por la falta de pago cuando vendía estos servicios y en este proceso de recuperación hay un riesgo de que las políticas de acceso universal pierdan relevancia frente a otras prioridades y en este sentido desde el informe se hace un llamamiento a que el sector debe estar muy atento a todas las políticas de recuperación y que es una gran oportunidad las políticas de recuperación para generar empleo y aumentar la resiliencia a través de extender el acceso a la electricidad y el cocinado limpio cuando abordamos los grandes desafíos para los próximos años claramente lo hemos citado ya está el problema de la última milla las zonas aisladas de las redes eléctricas también está el problema del acceso básico no hay que conformarse con proporcionar energía solo para el alumbrado sino que es necesario proporcionar energía para también los servicios el comercio la industria y por supuesto para los servicios públicos es importante también garantizar la fiabilidad del acceso porque en muchos países o en algunas regiones a pesar de que hay acceso este no es de calidad importante ir sustituyendo las estufas de biomasa no limpias por otras de biomasa limpias o electricidad o gas y también el reto de difundir las innovaciones porque como veremos al final son claves para acelerar la transición al cocinado limpio y a la electrificación en cuanto a los principios básicos no me voy a detener porque el presidente Pepitone ya los ha mencionado cualquier intervención tiene que basarse en los tres pilares de la sostenibilidad ambiental económica y social pero además tiene que tener una visión de universalidad como hemos dicho no se puede dejar en el día atrás y cuando hablamos de universalidad incluimos a todas las personas a todos los ciudadanos también a los 15 millones de desplazados que hay en Iberoamérica a causa de conflictos o problemas medioambientales también ellos tienen derecho al acceso a la energía y también ellos están incluidos dentro de los ODS y otro principio que no podemos olvidar es que en este ámbito hay muchísimas soluciones distintas y no vale con un modelo o un modo de electrificación o de acceso único sino que hay que utilizar toda la panoplia de alternativas que está disponible en cuanto a los actores por supuesto son fundamentales los actores de más alto nivel como son los gobiernos nacionales y regionales los organismos internacionales y el sector privado y las empresas pero cuando hablamos de zonas aisladas son casi tan importantes o más las organizaciones de proximidad estos son los municipios y las comunidades y las organizaciones de base la sociedad civil y las ONGs y hay que establecer puentes y mecanismos para que todas estas instituciones trabajen de forma coordinada con la misma meta en una lógica de alianza multiactor en cuanto a la agenda para los próximos años es imprescindible renovar el compromiso político incluyendo no solo declaraciones generales sino los nuevos principios y enfoques hay que movilizar más recursos no se va a llegar a la última milla y no se va a universalizar el cocinado limpio sin recursos económicos adicionales y en este sentido estos recursos tienen que estar planificados legislados regulados también es muy importante asumir que hay que establecer tarifas sociales y subsidios esto es algo aceptado como en muchos países por ejemplo los europeos y poco a poco este principio se tiene que ir generalizando a todos los países la energía es un derecho básico y aunque alguna familia algunas personas no lo puedan pagar tienen derecho a ese servicio y la diferencia entre lo que cuesta y lo que pueden pagar las familias tiene que cubrirse con algún tipo de subsidio o tarifa es importante no solo dar acceso a la energía sino que la energía sirva como vehículo de desarrollo y en este sentido es interesante promover los proyectos comunitarios y productivos que puedan generar recursos un llamamento también importante al papel de las mujeres en general las mujeres son muy afectadas por la falta de acceso a la energía especialmente cuando hablamos del cocinado limpio y son las que más sufren esta falta de acceso pero no solo hay que ver a las mujeres como afectadas por el problema también hay que verlas como actores de las soluciones en muchos ámbitos todavía está por desarrollar todo este potencial que tiene la mujer en el sector energético y las nuevas intervenciones tendrían que poner a la mujer como centro tanto en el ámbito de identificación de problemas de soluciones como en la ejecución de los proyectos importante cambiar la visión del cocinado limpio tenemos que ir desterrando las estufas de leña poco a poco esta es la meta y apostar por las soluciones fuera de red en el ámbito eléctrico por último unas palabras sobre innovación en la publicación hay un apartado específico que aborda la innovación la innovación desde un ámbito desde una concepción amplia como todo proceso de cambio no son necesariamente tecnológico que está basado en el conocimiento que no necesariamente tiene que ser científico y que genera valor no solamente económico y desde esta perspectiva pues hay muchas posibilidades de innovación tanto de producto de proceso de paradigma y es importante gestionar la innovación la innovación puede surgir de forma espontánea pero se difunde mucho más rápido si se hace de una forma planificada hay soluciones innovadoras en aspectos tecnológicos como por ejemplo las soluciones fuera de red la planificación eléctrica para ver en qué zonas merece la pena o es más coste efectivo la extensión de red en qué zonas debería prevalecer las micro redes y en qué zonas los sistemas domiciliares hay muchísima innovación tecnológica con la tecnología solar afortunadamente se está avanzando mucho en sistemas de conexión automática en paneles solares en baterías también se puede aprovechar todas las nuevas tecnologías de la información y comunicación para control remoto de sistemas para apago a distancia para sistemas digamos de alerta de fallos y hay nuevas tecnologías de cocinado y especialmente con cocinado eléctrico y cocinas de biomasa sin emisiones como decíamos la innovación no solo es tecnológica también hay que innovar en los modelos de negocio posiblemente el problema del acceso está ligado a que tradicionalmente se ha abordado con un modelo de negocio de conexión a red tradicional que no funciona en zonas muy remotas hay innovaciones en los modelos de pago en la planificación conjunta de políticas de cocinado y electricidad de la aplicación puede haber innovación en la forma de financiar aprovechando toda la financiación que va a haber para la transición energética y el cambio climático y por supuesto también hay innovación para incluir más a los usuarios que son los que conocen mejor los problemas y por tanto como solventarlos cuáles pueden ser las soluciones no me extiendo más y más adelante si hay preguntas con mucho gusto las responderé tienen mi dirección de correo electrónico por si alguien quiere alguna pregunta que no podamos abordar y los tres enlaces de las tres instituciones donde pueden encontrar el informe para estudiarlo con más detalle muchas gracias muchísimas gracias Eduardo como ya ha comentado pues en esos tres enlaces pueden encontrar la publicación el informe que está en español y en portugués está en los dos idiomas de Iberoamérica y bueno pues ahora vamos a dar la palabra a Ignacio Pérez Arriaga que es profesor del MIT y le hemos pedido que con su gran experiencia en regulación energética y su experiencia docente y de investigación sobre todo en los temas de acceso a universal energía que es un asunto que se está dedicando mucho en los últimos años pues que nos haga una valoración crítica de este informe y que bueno pues nos diga cómo lo ve y hacia dónde podemos dirigirnos en el futuro gracias Ignacio tienes la palabra muchas gracias a ti Luis Jesús bueno pues estoy encantado y agradezco mucho poder participar en esta reunión que organiza SEGIP y ARIAE y por cierto aprecio mucho la institución de ARIAE he pertenecido a ella cuando yo era regulador en España y recuerdo que estuve presente en la primera reunión de reguladores iberoamericanos de la energía en Santiago de Compostela creo que fue en el año 1998 donde precisamente se decidió la creación de ARIAE bueno este informe es resultado de la colaboración de ARIAE con la Secretaría para Iberoamérica SEGIP para la promoción del ODS 7 y es el fruto como se ha dicho de muchas manos y tiene el valor de sintetizar experiencias y trabajos dedicados a mejorar las condiciones de vida de las muchas personas de América Latina que todavía carecen de acceso a formas modernas de energía todo esto está muy bien dicho en el informe con una gran unanimidad de todos los que han participado en el mismo hay que conseguir un acceso a la energía asequible segura sostenible moderna para todas las personas en América Latina sin dejar a nadie atrás y la verdad es que la exposición y las recomendaciones son impecables no tengo críticas realmente creo que voy a coincidir mucho con las apreciaciones que ha hecho mi amigo Eduardo cuando para preparar esta intervención he leído el documento por una última vez pues yo veo que surgen dos claros mensajes uno es positivo se ha progresado mucho hay muchas experiencias con éxito disponemos de la tecnología y de los conocimientos regulatorios de los modelos de negocio de los planteamientos sociales para conseguir la electrificación total en América Latina para 2030 y para lograr también un enorme progreso en el cocinado limpio pero hay otro mensaje que yo veo como negativo o tal vez como un desafío y es que se necesita un nivel mayor de ambición de voluntad política de planificación de búsqueda de la financiación necesaria de creer que se puede conseguir el objetivo del ODS 7 y de decisión para poner manos a la obra con los recursos que hagan falta así que por ejemplo leyendo el documento cuento que Argentina país pionero en el diseño de modelos de negocio exitosos para la electrificación de comunidades aisladas el que se puede aprender mucho se plantea como meta para 2030 que el 99,5 no el 100 el 99,5 de los habitantes del país tengan acceso a la electricidad hace poco he estado trabajando con el BID y los gobiernos de Colombia y de Ecuador y he encontrado que los planes más recientes de electrificación se plantean también objetivos que no alcanzan a conseguir pleno acceso para el 2030 y posiblemente este sea también el caso con otros países de la región el informe como ha dicho hace un momento Eduardo pone de manifiesto que el progreso en términos del porcentaje de electrificación en la región se ha estancado básicamente desde hace 10 años hay que reconocer que la electrificación de los 10 millones de personas sin electricidad que pertenecen a los países de la comunidad ciberamericana presenta condiciones difíciles en términos de aislamiento geográfico y social y niveles de pobreza pero hay que completar el trabajo y los avances tecnológicos como también Eduardo ha dicho ofrecen ahora soluciones en suministro y en aparatos de consumo con capacidades técnicas de comunicación de supervisión de pago de facilidad de transporte y de uso y de modelos de negocio que facilitan la tarea enormemente incluso los esfuerzos de recuperación post-covid pueden verse como una oportunidad para cubrir gastos entonces también hay que mencionar es un caso excepcional el caso de Haití con más de 6 millones de personas sin acceso una permanente situación de inestabilidad social y política y además con desastres naturales y excesivos que es un caso aparte y que ha de requerir un planteamiento especial el informe describe muchas experiencias con éxito en situaciones difíciles lo cual es magnífico pero en su mayor parte son experiencias de pequeño y mediano tamaño uno o dos órdenes de magnitud menores de lo que se necesita para completar la electrificación de un país así que es evidente que tenemos que aprovechar lo aprendido de estas experiencias positivas pero hay que integrarlas dentro de planes que permitan conseguir el objetivo que plantea el ODS 7.1 incluso antes por ejemplo para 2025 en algunos países que tienen las condiciones más favorables claro para esto habría que aplicar ingeniería inversa es decir establecer primero el objetivo de acceso universal en 2030 y determinar luego qué hay que hacer para conseguirlo y siguiendo las recomendaciones que son claras del informe podríamos definir cuál es el camino a seguir cuáles serían estos pasos paso número uno como dijo también Eduardo una decidida voluntad política que tiene que materializarse en un organismo un campeón de la electrificación un organismo específico responsable principal de llevar a cabo el proyecto paso número dos un plan de electrificación integral de acuerdo con el citado principio de ingeniería inversa que hay que hacer para llegar al 2030 con acceso universal para conseguir la electrificación completa sería preciso combinar adecuadamente los tres modos de electrificación sobre todo en este caso miniredes y sistemas independientes sistemas aislados en las zonas semi aisladas que quedan por electrificar pero también en algunos casos una cierta extensión de la red principal este plan tecnoeconómico proporciona la información sobre qué hay que hacer cada año y cuál es el coste correspondiente paso número tres quién debe implementar el plan bueno pues hay que definir el modelo o modelos de negocio más adecuado si son concesiones si es dejarlo al libre mercado con incentivos como tiene que ser paso número cuatro cómo financiar el plan de electrificación hace falta un plan de negocio adecuado al modelo de negocio que sería elegido con participación de los gobiernos las empresas y las instituciones financieras de desarrollo y finalmente paso número cinco con todos los ingredientes que hemos dicho antes pues hay que ejecutar el plan dónde están los cuellos de botella que aparecen en este proceso bueno primero supongamos paso número uno que la voluntad política existe es indispensable en el paso número dos bueno cada vez más países disponen de un plan integral de electrificación con objetivo 2030 y el BID está apoyando que exista una plataforma común en América Latina para disponer de modelos de cálculo y intercambio de experiencias en este sentido un tema conflictivo que nos hemos enfrentado frecuentemente es fijar el nivel mínimo de demanda residencial a suministrar personalmente creo que no hay una respuesta única porque depende del contexto concreto si estamos hablando de la selva amazónica o del desierto de la alta montaña zonas agrícolas y también de los recursos económicos de las familias que están disponibles para adquirir los electrodomésticos más básicos pero yo diría que con paneles solares de 50 a 100 vatios pico y los dispositivos eficientes que hoy existen es posible suministrar servicios a nivel tier 2 que en mi opinión debiera ser el nivel mínimo exigible aunque uno encuentra planes de electrificación en países como Ruanda o Uganda que estoy trabajando yo ahora donde se aceptan sistemas solares domiciliarios de 3 vatios o de 12 vatios que no considero admisibles recordemos en todo caso que los equipos actuales son fácilmente escalables por lo que las decisiones que inicialmente pueden ser conservadoras se pueden revisar a la alza fácilmente y que este debate sobre el nivel mínimo no debiera frenar el avance en la electrificación el informe ya indica que no basta con el suministro de electricidad para consumo residencial lo que es crítico es acompañar el suministro residencial con el apoyo necesario para desarrollar usos productivos y usos comunitarios adaptados a las necesidades de cada comunidad específica y aquí de nuevo el contexto vuelve a ser importante el paso número 3 es la selección de modelos de negocio más adecuados y esto claro depende de la organización del sector eléctrico en cada país y del contexto específico hay países como Ecuador que tienen concesiones asignadas que cubren la totalidad del territorio pero otros países como Colombia tienen zonas sin electrificar que no han sido asignadas a ningún concesionario lo que es importante es que hay que asignar la responsabilidad del suministro por defecto y el suministro de último recurso pero no necesariamente la exclusividad a una entidad con vocación y obligación de permanencia de forma que se garantice un suministro ilimitado en el tiempo lo anterior necesita una remuneración de la empresa suministradora que esté basada en el coste completo del servicio lo cual ha de conseguirse con una tarifa social extensible a los consumidores conectados a miniredes o sistemas aislados más una compensación un subsidio para cubrir el coste total de servicio que debe incluir los costes de toma de contacto con las comunidades y la caracterización del consumo el paso 4 era el diseño de la financiación de este plan en países de muy baja renta per cápita como en los que estoy también interviniendo como Malawi o Chad que tienen un 90% de la población por electrificar parece una tarea imposible llegar a financiar lo que hace falta y completar la electrificación para el 2030 pero esto no debiera ser el caso en América Latina con países de renta media unos cálculos rápidos en lo que dicen el back of the envelope mostrarían que con el apoyo del BID del Banco Mundial y de otras entidades financieras de desarrollo sería posible superar el primer bache de financiación que existe cuando uno tiene que hacer unas inversiones fuertes que las tarifas que recuperan los costes más lentamente no podrían cubrir y devolver esa deuda concesional o incluso en parte que podría ser comercial en un periodo de 10 o más años ajustando las tarifas convenientemente hay que recalcar que los subsidios cruzados entre tarifas es algo que no debe considerarse como un tabú pues es una práctica universal desde esta ventana que tengo aquí veo las montañas de a 60 kilómetros de estoy en Madrid y en eso esa zona los costes de distribución son mucho más altos que en Madrid pero en la capital pero la tarifa eléctrica es exactamente la misma y finalmente la financiación no basta la ejecución del plan en las comunidades semi aisladas es tal vez la parte más difícil del proceso como indicaba antes Eduardo pues requiere relacionarse con las comunidades entender sus necesidades ganarse su confianza proporcionar los servicios que necesitan cobrar por ellos y ayudarles a usar la electricidad para su desarrollo humano y económico afortunadamente existen en la región empresas e instituciones con la experiencia necesaria para llevar a cabo estas actividades y yo he tenido la suerte de conocer bien algunos de estos protagonistas pioneros en el diseño de modelos de negocio en innovación tecnológica que llevan décadas luchando por proporcionar acceso a la electricidad a poblaciones desfavorecidas y aunque no es el momento de citarles pues es una riqueza de la región que hay que saber aprovechar no tengo tiempo como veo para hablar de cocinado limpio además es un tema del que conozco menos y además creo que todo el mundo sabemos que el acceso universal al cocinado limpio es una tarea todavía más difícil que el acceso a la electricidad en América Latina como en el resto del mundo el progreso en cocinado limpio va muy por detrás del conseguido en electricidad y todavía hay unos 70 millones de personas en América Latina que no tienen de condiciones adecuadas para cocinar quiero resaltar como ha hecho también Eduardo la recomendación que hace el informe respecto a proporcionar el uso de la electricidad como fuente principal para cocinar que actualmente es muy bajo comparado con la media de países más desarrollados la mayoría de los hogares en América Latina tienen acceso a la red eléctrica con una fiabilidad aceptable y con un coste competitivo con otras alternativas y se debiera fomentar por muchas razones el cocinado eléctrico teniendo en cuenta evidentemente razones de cambio climático es posible simultanear el uso de la electricidad con otras soluciones de cocinado la generación eléctrica se hace cada vez más con energías renovables de las que disponen los países y que no emiten gases de efecto invernadero y la tendencia internacional en los países más desarrollados es el aumento progresivo del uso del cocinado eléctrico y por último también coincido plenamente con la recomendación del informe acerca de la creación de una plataforma iberoamericana de intercambio y de evaluación de experiencias sobre acceso a la energía y de uso compartido de bases de datos y de modelos de cálculo que puede servir como punto de encuentro de todas las instituciones y personas que trabajan para la consecución de acceso universal a la energía en Iberoamérica sé que el BID quiere que esta plataforma sea una realidad debemos aprovechar la oportunidad y ponernos a la obra así que nada más y muchas gracias por invitarme Muchísimas gracias Ignacio la verdad es que bueno pues hay todavía mucho que recorrer y es una pena porque tengamos tan poco tiempo porque bueno en este caso ahora tendríamos un determinado coloquio hay un par de preguntas una de ellas la primera es de Julio Isman voy a tratar de resumirla en lugar de regla porque es un poco rápido es un poco larga él habla de la transición energética y de la transición justa o sea transición justa es cuando todo el mundo tiene acceso a la energía y felicita a los autores del informe por centrarse en la última milla entonces él pregunta sobre todo cómo fijar atención a la electrificación aislada que es donde están de alguna forma los más pobres los más difíciles de electrificar cómo fijar esa atención en la electrificación aislada que requiere tecnología y modelos de suministro diferentes a la electrificación convencional no sé si Eduardo Ignacio podréis comentar algo bueno como antes Eduardo me pisaba todo lo que te iba a decir yo después pues ahora me toca a mí pisarle a él así que voy a hablar yo antes vamos a ver he dicho antes un principio que es básico y es que hay que pagar el coste del suministro eléctrico el coste de servicio es absolutamente fundamental los modelos de negocio tienen que ser viables y la electrificación rural por cualquier medio necesita siempre subsidios porque siempre es más cara como la de las montañas allí cerca de Madrid todavía más y son mini redes y todavía más si son sistemas aislados en lugares difíciles entonces hay que pagar ese coste entonces ¿cómo conseguirlo? pues se puede hacer de diferentes formas se puede dejar al mercado con incentivos pagando más cuando hay conexiones pero esto es fácil que deje a los más difíciles los más caros sin cubrir entonces hay otras soluciones que son las concesiones de las cuales América Latina ha sido pionera pagando el coste de servicio completando o sea haciendo que en una concesión territorial haya obligación de servicio haya que cubrir a todo el mundo con el coste con la tecnología el modo de electrificación que sea más barato que típicamente va a ser sistemas aislados y completar de una forma regulada una tarifa regulada con un subsidio para completar el coste y esto se puede hacer sacando el dinero de tarifa social sacando el dinero de otros fondos o con subsidios cruzados como es relativamente fácil hacer en América Latina que tiene un 95 o más de electrificación en los países subiendo la tarifa de los estratos más altos con tranquilidad con tiempo para cubrir estos costes por supuesto hay que contar siempre con las comunidades esto es fundamental pero bajo un punto de vista de financiación y de modelo de negocio creo que la solución es bastante clara gracias Eduardo si bueno si queréis pasamos hay una segunda pregunta también de Julio que hablaba de experiencias muy existosas en electrificación aislada en la propia Iberoamérica y entonces él pregunta cómo conseguir estas experiencias cómo conseguir que esas experiencias a veces muy innovadoras se puedan difundir y compartir con bueno con la sociedad y con otros con otras empresas comunidades etc bueno en este punto yo creo que ya hay algunas experiencias interesantes por ejemplo los centros de formación de la Agencia Española de Cooperación Internacional periódicamente organizan seminarios de ámbito iberoamericano para intercambio de experiencias y la propia área es en carga de coordinarlos y de hacer publicaciones donde queda recogido entonces yo creo que a partir de este núcleo que ya se está empezando a consolidar lo interesante sería institucionalizarlo entonces quizá sería interesante que una institución como puede ser la propia SEGIP el Banco Interamericano de Desarrollo la propia AREAE institucionalizara este espacio y una vez institucionalizado sería mucho más fácil pues generar pues publicaciones seminarios espacios de intercambio o incluso espacios de consulta y creo que esto también podría ayudar a la otra pregunta ¿no? a cómo impulsar en las zonas aisladas si se crea un espacio de intercambio que también puede ser un poco de incidencia o de lobby es posible pues que esta cuestión de que no se olviden las zonas aisladas y los modelos alternativos no los tradicionales podría ser más fácil de lograr muy bien pues yo traería a colación la plataforma de la que hemos estado hablando que es una de las recomendaciones precisamente del informe eso valdría para hacer intercambios de experiencias y recordar que hace un año presenté para el gobierno de Colombia y para el Banco Interamericano de Desarrollo un informe hecho en colaboración con la Fundación de Ingenieros de la ICAI para el Desarrollo y Energías sin Fronteras dos ONGs sobre recopilación de experiencias internacionales sobre sistemas domiciliarios fotovoltaicos aislados es un informe de 500 páginas que imagino que el BID puede poner a disposición de los que estén interesados en él Muchísimas gracias a todos la verdad es que bueno pues hay mucho camino recorrido ya propia ARIA he hecho ya cuatro seminarios de acceso a la energía ayudado por AECID y bueno pues ahora ha colaborado con este con este informe creo que hemos puesto la primera piedra gorda y a partir de ahora pues construiremos esa casa que bueno que queremos esa casa común en la que queremos estar todos solamente comentar la gracia a todos los panelistas y comentar al público en general que tienen a su disposición el informe en portugués como hemos comentado y en español y en las propias instituciones pues pueden hacernos preguntas ahí tienen la posibilidad de hacer trasladarnos alguna pregunta que no ha podido ser ahora hecha por falta de tiempo así que damos las gracias otra vez a AECID por esta semana medioambiental y a todos los panelistas y a todo el público en general que nos ha ido siguiendo muchísimas gracias adiós gracias